No buscan una solución definitiva y los contratistas se roban los dineros pues utilizan esto cada año como caballito de batalla. Así lo indicaron varios habitantes aledaños del Caño Chimalito y además aumenta sin control la contaminación del mismo y las autoridades de la salud y ambiente no hacen nada. No, este ha sido un problema grande, esta boca, este caño porque siempre son soluciones de pañito de agua tibia. Lo mandan es a limpiar, medio limpiar y no limpian nada. Y entonces siempre seguimos con la misma problemática, que viene la lluvia y nos inunda. La contaminación y falta de dragado está afectando la calidad de vida de los habitantes y además en temporada de invierno sufren con las inundaciones. Lo ya mencionado, el tema ambiental perjudica a la salud de niños, jóvenes y adultos mayores de las zonas. Casi la mayoría de los barrios, comenzando desde el Paraíso, barrio Cascajal, un sector de Navidad, San Martín, un sector de la calle Las Vacas, San Martín, Remolino, San Gabriel, Loma de Clodo. Todo este sector de la margen izquierda del Cañito este nos inundamos simplemente por no haber voluntad, ni de gobernación, ni de CBS, ni de alcaldía. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Porque la solución es una canalización, hermano. Esa limpieza de pañito de agua tibia, eso no va a ninguna parte. El llamado es para la oficina de saneamiento de la alcaldía y la ciudadanía en general para poder combatir y solucionar y ganar la batalla ante la problemática ambiental que está ocurriendo en esta parte del municipio. ¿Y dónde tenemos problemática con las aguas negras que nos pasan por aquí alrededor? Malos olores, nos echan pudriciones al cañito y eso nos oferta a nuestra familia, a nuestros niños. Por favor, pedimos nuevamente que nos colaboren con esto. Vean, a la vista está cómo está el cañito deteriorado. Entonces, esperemos el gobierno que se nos haga presente para que nos ayuden con esta colaboración. Por la contaminación que hay en este sector, es necesario que hoy más que nunca la comunidad despierte la conciencia ambiental, pues es problema de todos.